Gracias, compatriota. Un saludo revolucionario de parte de nuestra clase obrera, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, a nuestra vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a todos mis hermanos y hermanas, Francisco Torrialba, ministro del Poder Popular para el Trabajo. Ya le hicimos entrega de un documento por nuestra clase obrera, nuestra vicepresidenta de la República, para que se lo entregue en sus manos a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. ¿Y ese documento de qué trata? Donde aquí está la clase obrera consciente, la clase obrera que trabaja, la clase obrera que respalda las políticas económicas que ha dado de protección nuestro hermano presidente Nicolás Maduro para la recuperación del salario real que hizo en marzo de este presente año. Y donde nosotros, camarada vicepresidenta, también queremos expresarle que aquí está un pueblo que se movilizó en apenas 24 horas. Y donde este tipo de movilizaciones la vamos a hacer a nivel nacional por cada sector que respalda a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Porque ya sabemos, vicepresidenta, de que hay algunos tarifados por parte de Juan Guaidó y de Rafael Ramírez que quieren intentar prender las calles. Y nosotros le estamos diciendo, vicepresidenta, que las calles son del pueblo trabajador, no de la oligarquía. ¡Qué candelita que se prenda! ¡Aquí está la clase obrera! ¡Qué candelita que apagará! Porque nosotros, vicepresidenta, sabemos el sacrificio que está haciendo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Porque tenemos que decirle a nuestro pueblo trabajador, esta iniciativa de recuperación del salario y del ajuste salarial que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, la hizo por una propuesta que le hicimos llegar el 3 de marzo en el Poliedro de Caracas, cuando estuvo reunido con la clase obrera y con nuestra central bolivariana. Y de ahí nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿qué hizo, camarada vicepresidenta? Ajustó el salario mínimo nacional a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Donde tenemos que entender que el salario mínimo nacional estaba pulverizado. Pero ¿por culpa de quién? Por culpa de esa derecha venezolana que llamó a las sanciones. Por culpa de ese hijueputa Juan Guaidó que llamó a las sanciones y al imperio yanqui. Y nos pulverizaron el salario. No nos dejan vender el petróleo. No podemos traer los medicamentos. No podíamos traer la vacuna. ¿Y qué hizo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro? ¡Vacunó al 100% del pueblo de Venezuela de manera gratuita! ¡Sigue manteniendo la bandera de la revolución como son las bolsas CLAS! Entonces nosotros, vicepresidente, entendemos que este aumento del salario real que hizo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, se ve la diferencia. Teníamos un salario de casi 30 bolívares. Y ahora, gracias a ese aumento real, ganamos más de 400 bolívares, 430 bolívares. Y el presidente Nicolás Maduro lo dijo. Yo voy a ir progresivamente aumentando el salario mínimo nacional. Y nosotros confiamos porque quien está dirigiendo el gobierno es un obrero, es un buen trabajador, es un hijo de Chávez. Y quienes lo acompañan en el Ejecutivo Nacional son ministros obreros, porque está dirigiendo un obrero. Y tenemos una vicepresidenta obrera. Nosotros lo que tenemos que entender, compatriota, que el enemigo que tiene en estos momentos la clase obrera, ¿quién es? Es el imperio yanqui que nos persigue. Y hay algunos arrastrados, porque nosotros los dirigentes sindicales hablamos así, hija la bola y arrastrada, que se arrodillaron al imperialismo yanqui. Y ahora vienen con una vocería de querer pescar en río revuelto con las necesidades que ellos mismos crearon hacia nuestro pueblo, de que son dirigentes y dirigentes sindicales, no vicepresidenta. Aquí está la clase obrera, con la moral en alto, con la bandera de la revolución, y que estamos respiados con el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, porque es el único presidente que ha defendido la bandera de la revolución como lo hizo Chávez. Y es un documento que le estamos haciendo llegar desde nuestra central bolivariana socialista, de trabajadores y trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca. Vicepresidente de la República, ve acá el sentir de nuestra clase obrera. Pero también le decimos que un país se saca adelante es trabajando y produciendo, no llamando a las sanciones, no guarimbiando, no quemando autobuses, no quemando clínicas, no quemando viviendas, no quemando preescolar, no. Ellos tienen la misma agenda del año 2002, del año 2014 y del año 2017. No somos los mismos trabajadores y trabajadoras pendejos que nos dejamos tomar la calle. Ahora nosotros le estamos diciendo que con esta movilización, vicepresidenta y Nicolás Maduro, que nosotros pasamos a la ofensiva, a la ofensiva revolucionaria, a la ofensiva para defender la revolución y para defender a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que no está solo. Así que muchas gracias, camarada vicepresidenta, que aquí estamos sus hermanos y hermanas de clase. Así es, compatriotas, han entregado entonces el documento de la clase trabajadora en esta tarde de gran marcha y concentración de los trabajadores de la patria. Ahora vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela! Miren, el presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, está haciendo una gira estratégica por algunos países de Euroasia. hoy está en Argelia, pero los está observando en este momento a ustedes. Y yo le dije, presidente, cuando estemos con su clase trabajadora, le vamos a hacer una ola. Así que vamos a pensar la ola por acá para el presidente que está en Argelia. ¡La ola, la ola, la ola, la ola, la ola! ¡Una ola para el presidente por allá a lo largo! ¡Se pierde de vista, presidente! Una ola para usted que está por el mundo llevando la verdad de este pueblo trabajador, de este pueblo humilde, noble, pero de un pueblo digno que nunca se ha arrodillado ni se arrodillará a los designios del imperio. Nuestro presidente estuvo en Turquía, allá con el presidente Erdogan, firmando acuerdos estratégicos, visualizando un futuro de progreso, de desarrollo, de felicidad para nuestro pueblo. Allí sin descanso se movió para Argelia y seguirá sin descanso por varios días visitando país por país para llevar la verdad de ustedes, de nosotros, de nuestro pueblo. Para representar los más altos intereses de nuestra patria, porque siente el amor de Venezuela profundo en su pecho. Pero ahorita, antes de venir, me llamó y me dijo ¡Corre! Que ya llegaron los trabajadores y yo los estoy viendo aquí por la pantalla de BTV. ¡Tremenda marcha! ¡Tremenda marcha! Me dijo ¡Se emocionó! Realmente está muy emocionado con esta marcha. Que es una marcha para apoyarlo. Perdón, estoy con alergia. Es una marcha para apoyar a Nico. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Es una marcha, presidente, para respaldar sus políticas hacia los trabajadores. El aumento salarial que dio el presidente en el mes de marzo fue un primer paso histórico y estratégico dentro de ese bloqueo criminal que, como lo dijo Edison, buscó pulverizar el salario de los trabajadores y las trabajadoras. El honor, el orgullo que deben sentir ustedes y todos nosotros de tener en Miraflores en la presidencia de la República a un presidente obrero que no ha claudicado, que no ha renegado, que está allí con esa dignidad que ustedes le dan a él para representarnos y para guiar a Venezuela en estos momentos de graves amenazas contra nuestra patria. Hay quienes quieren, escúchase bien, hay quienes quieren descarrilar los avances económicos que tenemos al día de hoy. No podemos olvidar cómo fue el año 2019 cuando un patán, ladrón, criminal como Juan Guaidó pretendió usurpar la soberanía nacional y desconocer el voto que ustedes le dieron a Nicolás Maduro para reelegirlo en la presidencia de la República. Y ese criminal ladrón lo que hizo fue robarse el patrimonio de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Se fue a Inglaterra a robarse el oro de los venezolanos, se fue a Estados Unidos a robar CITGO, se fue a Colombia a robar monómeros y se fue país por país donde Venezuela tenía sus recursos financieros a robar las cuentas de nuestro pueblo. Y no podemos olvidar que en el año 2020 cuando la peor pandemia que ha conocido la humanidad llegó a nuestro país fue el presidente obrero quien garantizó las medicinas gratuitas, la atención gratuita para cada contagiado de COVID. Y no podemos olvidar que ha llegado el momento cuando aparecieron las vacunas, ¿qué hizo Guaidó? Robó el dinero de las vacunas y con mucho sacrificio porque ustedes no imaginan todo lo que tiene que hacer el presidente Maduro con mucho sacrificio juntó una locha tras otra locha pero aquí todo el pueblo venezolano está vacunado. Y el año 2021 con la resistencia con la unión de los trabajadores y las trabajadoras significó un primer avance una ventana de luz que se abrió para nuestro pueblo en la recuperación económica. Y apenas llegaron unos churupitos el presidente Nicolás Maduro inmediatamente nos dijo a su equipo vamos por el rescate del salario a los trabajadores vamos vamos por ellos por nuestros trabajadores por nuestras trabajadoras y en qué pensó nuestro presidente él pensó en cómo mejorar el ingreso mensual de los trabajadores y se está viendo en la economía lo estamos viendo en la economía pero la mejor satisfacción es saber que lo están sintiendo sus familiares su familia la mejoría que ha dado en esta primera etapa como dijo Edison el presidente ha dicho vamos a la recuperación progresiva del salario a los trabajadores hermanos y hermanas hemos dado un primer paso estratégico histórico para derrotar un bloqueo criminal como nunca había visto esta república digna independiente nacional y soberana un primer paso gracias presidente donde estás gracias es el mensaje que dan tus trabajadores y tus trabajadoras por este paso este primer paso una primera etapa para recuperar el ingreso mensual de los trabajadores pero por ahí han salido los tarifados de Guaidó a pescar en Río Revuelto lo vamos a permitir no podemos permitirlo hermanos y hermanas porque quieren descarrilar los avances económicos y esos avances económicos le pertenecen a ustedes que han resistido con valentía con honor con dignidad con sacrificio que han resistido el bloqueo criminal así que el llamado es a la unión el llamado es a seguir en la resistencia victoriosa el llamado es acompañar a nuestro presidente en esta etapa de recuperación del salario el presidente siempre ha hablado muy claro que Venezuela se arregló Venezuela no se ha arreglado pero Venezuela se está recuperando gracias a quien a los trabajadores a las trabajadoras de este país al pueblo venezolano no hay milagros no hay milagros hay lucha victoriosa hay combate heroico de los trabajadores y de las trabajadoras así que hermanos y hermanas recibimos este documento pero sentimos en el alma el amor de ustedes por nuestro presidente así lo sentimos porque lo vemos lo vemos lo escuchamos y esta marcha maravillosa que se pierde de vista es un símbolo es una expresión apenas de lo que ustedes están dispuestos a hacer por defender a esta revolución por defender al conductor de nuestra victoria por defender a nuestro pueblo que nadie se atreva ni los cipayos ni los lacayos ni los tarifados de Guaidó que le hacen el terrible servicio al imperio estadounidense que busca el imperio deben saberlo ustedes día a día hay persecución financiera contra nuestro país es una forma perversa malvada diabólica de agredir y perseguir a nuestro pueblo todos los días es un plan macabro hace apenas una semana cerraron con responsabilidades internacionales de algunos bancos de Venezuela con el objetivo de que la agroindustria venezolana no pueda comprar materia prima en el exterior y para qué para encarecer los alimentos siempre pensando cómo agredir a nuestro pueblo pero se quedarán con las ganas porque ya conseguimos solución gracias a los poderes creadores y creativos del pueblo venezolano se van a quedar con las ganas pero esos son los que agreden esos son los que persiguen los que quieren destrucción muerte y sufrimiento para el pueblo venezolano así que hermanos y hermanas ratificamos el llamado a la unión de ustedes a la unidad de los trabajadores y a las trabajadoras olvidémonos de diferencias mezquinas aquí están los representantes de la central bolivariana de los trabajadores los ministros ministras la alcaldesa de Caracas el jefe de capital todos en unión revolucionaria para defender a la patria y que esos minúsculos ni se les ocurra atentar con los trabajadores de Venezuela contra su poder adquisitivo siempre están planificando como crear más inflación Venezuela que ha venido recuperándose y como lo dijo el presidente el primero de mayo hemos dado un paso al frente hemos salido de la hiperinflación y eso lo vamos a cuidar junto a ustedes porque es una manera de cuidar el salario de los trabajadores así que el imperio se quedó solo despechado allá en Los Ángeles en la cumbre de las Américas que fue sin las Américas y nuestro presidente honorable nuestro gran presidente patriota por el mundo buscando felicidad para el pueblo venezolano bueno hermanos y hermanas yo para despedirme quiero pedir la ola de despedida para el presidente Maduro que siga victorioso en esa gira por los países de Eurasia así que comencemos la ola de despedida a nuestro presidente que viva la ola la ola la ola hasta la victoria siempre hermano bien ha sido el discurso de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora del C. Rodríguez que se ha unido y ha recibido un documento por parte de los trabajadores se trata de un manifiesto de respaldo a las políticas públicas y apoyo al ejecutivo nacional por las reivindicaciones laborales en medio de la persecución financiera internacional acompañada de organizaciones movimientos sociales organizaciones sindicales que se ha movilizado por la ciudad de Caracas para reconocer el desempeño del ejecutivo nacional en promover la inclusión y la participación de millones de trabajadores en la república bolivariana de Venezuela de Venezuela